Hay uno aquí a la derecha. Ah, es el que hemos visto antes. ¿Sabe que desaparecería? Sigue aquí. Pues sigue aquí y yo que me lo voy a llevar porque el puesto está... La misión, mejor dicho, está lejos. Oh, por favor. ¿Se acachará de aquí? Aquí sí. Bien. Vámonos. Vámonos y vamos a descubrir parte del mapa que no conocíamos, ¿eh? De hecho, por aquí tiene que haber alguna torre, ¿no? Y... Hay una torre aquí a la izquierda y otra torre aquí. O sea, antes de ir a la misión voy a marcar la torre. Antes de ir a la misión vamos a ir a la torre y que no se ver el mapa. O sea, claro, que no sé los caminos. Voy por aquí... Parece el camino más lógico. Vale, veo allí la torre. Veo allí la torre, lo que pasa es que no sé cómo llegar. Veo ya piratas. Por aquí, ¿no? Por aquí parece que puedo llegar. Madre mía, madre mía. ¿Cómo derrapa esto? Vea el aserradero. Madre mía, el coche. ¿Cómo está, tío? Tío, ¿en serio? Madre mía, madre mía. Mira, me bajo. Me bajo porque me estoy poniendo malo, tío. He ido a girar con el coche ahí y no he girado al coche, tío. Tengo pata. Tengo pata hasta la torre. Aquí. Aquí. Nunca se sabe cuándo me vendrá bien eso. Pero aquí ahora, pues... Parece que puedo subir por esta zona verde. Zona verde es zona por la que se puede subir. Todo funciona así de toda la vida. Si la zona fuera un poco más de piedra de roca, no podría andar. Por aquí, sí. Por aquí parece que se entra. Vamos a subir a la torre. Y desbloqueamos esta zona, ¿vale? Antes de hacer la misión. Yo creo que es... más lógica. Ahí. Sí. Formado, tío. Los mapas son locuras. No sabía que fuese tan grande. Y... Y atrás, ¿no? Sí. Sí que me ha estado un poco, ¿eh? Sí, ya se ve lo que tengo que ir a la cerradera. Por favor, dejad de repetírmelo. ¿Estás por ahí? Sí. Vale, está la última subida ya. Vamos a activar la torre. Desbloqueamos aquí un poco... Lo que viene a ser esta zona del mapa. Vamos. Iremos al aserradero y... Debemos hacer el puesto también que está cerca. Vamos a ver. Aquí nos va a ir descubriendo todo. Este será el aserradero, ¿no? Sí, diría que ese será el aserradero. No sé qué será. Es como un pequeño pueblo. Buenísimo. Bajamos... ¿Dónde había dejado yo...? Ahora gratis el asciendos y el arco recurvo. Buenas horas. No sé dónde había dejado yo el coche. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto, que es una entrega. Ahora tenemos esa aquí arriba. Matarnos, por favor. Me estaría muy bien no matarnos. Tres, cuatro. Madre mía, ¿cómo se va esto? ¡Hostias! ¡A la mierda! Vuelvo al vehículo y completa la entrega. Venga, falla. Venga, voy a volver a intentar. Si se han fallido, no lo has conseguido. Ya, es que no había visto que venía el puente. Es que no... Yo no había visto el puente, tío. Yo he visto el puente, tío. Lo he comido enterito, vaya. Pues... Ah, pues habrá que hacerlo otra vez. ¿Qué quieres que te diga? Habrá que hacerlo otra vez, porque este puente... Ha sido bastante inesperado. Vamos. He comido todos los segundos. Para hacerlo. Pero sí, me acuerdo. La zona del puente, ¿cuál era? Lo que faltaba, que me lleguen haciendo la entrega a unos piratas de mierda, tío. Ah, hay que atacármelo luego. He frenado un poco. Está siguiendo los piratas esto. ¿Me queréis dejar en paz? Esta entrega la voy a hacer a unos rackear. Están siguiendo los piratas. Hasta qué punto... No sé hasta qué punto me van a seguir. Pero puede llegar un punto, lo que me han visto... En el que... Es un enfrentamiento. ¡Ojo! ¡Ojo! Está aquí, está aquí. Llegamos. Llegamos de sobra, pero... Pero ojo, ¿eh? Vale, hemos completado la entrega. Pero yo creo que me voy a llevar al quad, ¿eh? Porque no tengo vehículo. Me voy a llevar al quad, ¿eh? Lo siento, amigos, pero... Pero me llevo... Ya os apañáis vosotros, ¿eh? Voy a piratas por ahí, ¿eh? Piratas por ahí. Los que me habían visto antes... Tengo que ir a verme ahora. Me he puesto aquí a la derecha. Vistazo. Llevo el quad un poco tocado. Vamos a echar un vistazo. Es un puesto así pequeño. A ver si distraemos a este un poco. Me he puesto aquí con una torreta. Ese por ahí. Ese por ahí no. Son dos aquí. Ahora se ha oído mal. Es que este lleva un chaleco, ¿eh? Este lleva un chaleco. Este le tengo que meter en la cabeza si quiero matar vos. Está ese de ahí. Está el otro. No hay alarma. De la alarma nos olvidamos. Ojo, ojo. Es así que no me vea. De arriba ha bajado. Vamos a este. Por aquí. Allí de la entrada. Este lo hemos quitado de en medio. Más peligroso lo hemos quitado de en medio. ¿Quién es? ¿Dónde viene este? Pero, pero, pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si yo me entero. Pues, ¿por qué ha venido ese como loco a por mí? ¿Por qué ha venido ese como loco a por mí? Si se puede saber. ¿Había uno que yo no había marcado? Solo era en cinco. Pero, ¿por qué ha venido ese como loco a por mí? ¿Tiene que disparar un flechazo? ¿Cómo estaba viniendo, no? Bueno, pues nada. Pues, adiós. Adiós. ¿Qué quieres que te diga? ¿Muerto que estás? Por tonto. ¿Me han visto? Sí, bueno, me han visto. No han podido activar las alarmas porque la había destruido. Y ya está. Vale. Entramos aquí. Siempre tenemos aquí un coleccionable, ¿no? En cuanto a momento siempre hemos tenido un coleccionable. Y volvemos a tenerlo aquí. Esta tarjeta de memoria. Bien. Vámonos. Además, ahora tenemos un vehículo. Hay que hacer el puesto. Nos ha venido bien porque el quad estaba ya... El quad estaba en las últimas. Ahí tenemos una misión, un encargo de estos de... Estar a... Como enemigo. Lo haré, ¿eh? Lo haré. Pero... Eso no lo haré. A ver si dejo de pegarme, ¿eh? Estaría bastante bien. Está bastante bien. Vamos a ir al aserradero. Donde... Vamos a encontrar, yo creo... Bastantes enemigos. Una zona... En la que creo que vamos a tener que ir con sigilo. Yo alcanzo al aserradero. Esto. Por allá a la izquierda, ¿vale? Hay que seguir por aquí. Tío, es que esto de que no te marque la ruta en el mapa... No me gusta. No me gusta nada, pero... Así es y así no lo tenemos que comer. Vamos a ir bajando por aquí. Entrando a la zona, vamos a entrar con calma. El punto de observación. En este momento... Esto es un tigre. Vamos a ver qué hace el tigre aquí. Otro. Me había parecido ver movimiento por aquí. Voy a intentar que el tigre no me vea. Ya no es que no me vea a los piratas. Ya es que no me vea al tigre. Me puedo hacer un destrozo importante. Y al tigre no creo que lo mate, don flecha. No lo atacaría. Este de aquí... No sé si de un flechazo lo voy a matar, tío. Uf. He querido meter el primer en la cabeza. He visto que estaba ahí acostado y he dicho... Bueno, está ahí acostado entre que se levante y tal. Lo mato. Y así ha sido. Piel de tigre. Para el piel de tigre nos va a servir seguro. Pues... Va a ser algo que necesitemos. Voy a ir poco a poco bajando. Este es el campamento. Ahora la alarma. Ah, vale, 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 vale. Ah, vale. Que simplemente tenía que... Todo se lo hacía ahora simplemente para... Como para estar más cerca, ¿no? Para poder marcarlos. Nuevo tutorial. Alarmas. La alarma está allí abajo. Bueno, lo que voy a hacer es la alarma. Yo creo que me puedo quitar este también. No te des la vuelta, ¿eh? No te vayas a dar la vuelta. No te des la vuelta, no te des la vuelta. No hay abajo. Voy a bajar por aquí, por ejemplo. Cofre. Cofre. Voy a ver si les doy la vuelta por aquí. No parecen ser muchos, ¿eh? Esto es un puesto. Lo estamos haciendo. Yo te lo llevo al fondo. Voy a moverme por aquí, a ver si este no lo ve. Mira, un golpe. Uno. Alguno. Vamos a ver si va a desactivar la alarma. Voy a desenganchar a este Está meando, tío Toma, toma meada Toma, toma meada Venga, ríete ahora Te voy a hacer gilipollas A ver Son cuatro, tío Yo creo que no quedan más estos cuatro Yo creo que son estos cuatro Y quedan más alarmas Esto ya ya ha marcado, eh Juevernos rápidamente Por la vuelta lo puedo pegar Es lo que voy a hacer Creo que no haya nadie más, eh Aparte de este Marcar, quiero ver Aquí hay dos juntitos Vale, estos son de los de chaleco, eh Y bueno, pues ese chute Han escuchado decaer, tío Que no llegue hasta las armas Quiero una cagada, tío Una cagada, joder Tengo que interactuar, ¿qué pasa? ¿Puedo entrar aquí o entrar? ¿Puedo entrar en arsenal? Ah, que puedo entrar aquí No sabía ni que tenía que entrar aquí Ah, he colocado una bomba No me vean, no me vean Que no me vean Hostias Me he muerto He estado muy cerca de la explosión, vale Es que la he liado, tío Es que pensaba que tenía que matar a los enemigos No sabía que tenía que colocar una bomba Sabía que había que ir aquí al arsenal y... Pero no sabía que había que colocar una bomba en el arsenal La verdad Me he colado, me he colado, me he colado bastante Parezco aquí Claro, no sé que enemigos quedan vivos Oiga Vale, joder, es que no me tendría que haber visto esto No me tendría que haber visto en ningún momento Putos rebeldes Por mí que se quede en todo esto Que fey A ver, si tengo que entrar aquí a poner la bomba Pues voy a entrar aquí Pues me voy Estoy repuesto a munición ¿De quién es este cuerpo? ¿De este cuerpo? He llegado a un lugar seguro Vale No me he muerto de mi lado No me decía que vas Graba vídeos de rescate en la CP ¿CP? C-P Cala pirata La llamamos Cala del atardecer Es una de sus prisiones Vale Recuerda, Jason La fuerza que recibas de la senda Te ayudará a vencer Que no se nos vuelva a escapar Buscadlo Esta vez le pillaré Vale, me ha visto el inútil aquel Voy, adiós No me apetece mataros, la verdad No, no, no me apetece mataros Así que me piro Me piro de aquí La verdad es que le había dado bastante A ver En la primera lo hubiese hecho bien No habríamos tenido ningún problema Y después en la segunda Es que, claro No sabía que enemigos quedaban vivos Porque el puerto que estaba meando No estaba vivo Se estaba muerto ya Entonces ha sido como Vale, bueno Complicado, ¿no? Tenemos aquí El siguiente punto Vale, hay que atravesar Un par de puestos Hay un Hay un Hay un terreno de radio cerca Mira que el punto más cercano es La mansión, ¿no? Del doctor Erhard O la aldea No lo sé Está claro que la ubicación en la que yo estoy ahora No sé dónde estoy Y la ubicación en la que yo estoy Está claro que no es la más cercana Voy a hacer un viaje rápido aquí A la gasolina de ¿Este era la torre de radio esta? Márcame La torre Pero vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí Un viaje rápido hasta este puesto Que hemos hecho antes Espero que haya un vehículo por ahí Porque si no Va a tocar ir a pata Y listo Avanzamos un poquito Por este lado Nos quitamos Nos quitamos unos metros de Hay vehículo Hay vehículo Y yo me alegro que haya vehículo Daría a mirar que animales hay por aquí Por esta zona ¿Esto qué es? No sé qué animal es este ¿Listo? Póker Para el póker Que muere eterna Una misión ahí Habrá que ir a hacerla No ahora Pero habrá que ir a hacerla ¿Por dónde llego yo hasta allí? Que esto de las rutas Tío Ya lo he dicho Me he quejado bastante Y me seguiré quejando bastante Seguramente A lo largo de todo el juego De que no te marque la ruta Tío Para ir por carretera Vamos a una misión No sé a qué tengo que ir allí Pero Vamos a ir allí Coche Una carrera ¿Cómo voy a hacer esa carrera? Que allí vemos la torre a lo lejos Explora la isla O dirígete a la cala del atardecer Cuando estés listo Que sí Pues eso hago Eso hago Picarme a la cala del atardecer Hostias A ver Sé que igual eso ha estado feísimo Pero Que te los pillas Si te los pidas así Había sonado mi música De tensión Digo Me van a atacar No, no Que Hola ¿Te puedo despejar? Cuidado No me dejaba ¿Qué es esto exactamente? Ah, es un búfalo Vale Pues la piel de búfalo Servirá Servirá Tener claro que servirá Hay más búfalos Ahora mismo no No me suena que Que la necesitemos No me suena que la necesitemos Para Para algo Hay un puesto aquí delante Tengo que pasar por aquí Parece que no hay otro camino Voy a bajarme Parece que no hay otro camino Tengo que pasar por aquí delante Puedo pasar de largo Voy a hacer el puesto Tengo un francotirador No sé qué pasa Es que me ve Que me ve Calor Tengo el francotirador Espero que no vea el cadáver Tengo que subir aquí arriba Tengo que subir aquí arriba Desde aquí arriba Voy a tener una buena visión Hay una alarma Esto está muerto Dispara la jaula Para liberar al animal Vale Esto es muy mítico De Far Cry Mira, ya está A ver Tengo que disparar aquí ¿No? Libre está libre Libre está afuera amigos Ojo el tigre que se la hace Ojo el tigre que se hace el puesto Pues se lo ha hecho Se lo ha hecho el tigre Lo que pasa es que ahora va a atacarme a mí seguramente Pero bueno El tigre se ha hecho el puesto A ver Y si no me ataca a mí Oye, gracias Muchas gracias Pero es que tus pieles Tus pieles Están muy cotizadas Esas pieles de tigre Muchas gracias Por la ayuda Yo te he liberado Durante unos momentos Te has podido desahogar Con los que te habían Encerrado Pero Pero Me hacía falta ¿Sabes? Me hace falta ahora mismo tus pieles Pero Pero vienen bien Vienen bien Mochila llena Vamos a ver el tema de la mochila ¿Podemos crear algo? No, no puedo crear nada Tío Aquí eran pieles de cerdo De casuario De casuario Pieles de tapir Por aquí Pieles de leopardo De tigre de momento Pieles de jabalí Cabra Cabra también Perro Hiervo Por último De cabra Hay que matar cabras Tío Hay que hacer limpieza De cabras Vamos para adentro Ahora he coleccionado Lo que Parece que no Coge solo el dinero Por aquí coge munición Y aquí Déjame un segundo Porque vamos a vender Vente rápido Vendeme todo lo que no necesito Esto se ha quedado 28 de 32 Tengo muchísimos objetos ¿Puedo gastar algo? Cazador mortal ¿Esto qué es? Concentra tus fuerzas Al luchar para hacer Más daño a los animales Vamos a hacerla Vamos a hacerla ¿Puedo hacer más? No Aquí ya está lleno Eso sí nos queda A ver si nos quedamos Vamos para afuera Y ahora Si me permitís Voy a irme A la torre Voy a irte a ver Esa próxima torre Tenemos La cosa hay marcada Esto está cerca Al punto de misión Del de la torre Tengo que seguir Vale Tengo que dar la vuelta Para atrás Por aquí atrás Y por este lado En principio Es por aquí Pues me gustaría ir a la torre Antes del punto de misión Creo que el punto de misión Lo vamos a encontrar antes Pero Bueno ¿Qué hacíais ahí esperándome? Tío Espérate Espérate Claro Es que esto es lo que pasa Cuando no tienes descubierto el mapa No voy a venir por aquí Y por aquí Pues no puedo venir por aquí Hay una lancha Abandonada No me pregunte Qué hace esta lancha aquí Abandonada Pero yo me la voy a llevar Vámonos Entonces tenemos Este Entonces tenemos esto Tenemos esto Vale ¿Aquí qué pasa? Aquí hay un puesto Tengo que dar la venta Vale Rápido Rápido Hay un puesto Aquí a la izquierda Pero espérate Es que tío Al no tener descubierto el mapa Esto parece una pequeña isla ¿Corre está aquí en esta isla? ¿O no? ¿Qué? No lo sé Corre se ve allí Vale, vale, vale No sé Aquí me voy Me voy Me voy Voy a pasarlo bien aquí En este puesto En la isla abandonada Pero yo No me piro Al menos hasta que Activo la torre Y vea qué es lo que hay aquí Me van a abrir Vean Listo Ha sido muy buena Porque me voy Y venga Me está dando ¿Desde dónde? Si yo no estaba viendo a nadie A ver si yo no estaba viendo a nadie ¿A quién me estaba dando? ¿Quién me ha disparado? Que me siguen Que siguen ahí con la flechita ¿Qué flechita ni qué mierda? Déjame en pa' Hola Doctor Elhart Hola, soy Daisy Le he cogido el teléfono al doctor ¿Cómo va la búsqueda? Me estoy acercando ¿Cómo estás? Bien El doctor me ha movido a una cueva bajo su casa Es más seguro Los piratas vienen a comprarle drogas constantemente Pero he encontrado algo aquí abajo Tienes que verlo Vale Luego nos vemos por allí Si hay suerte Estaremos todos Genial Chao ¿Qué hace este aquí? Tiene una arma al lado Yo quería ir a la torre A ver, voy a venir aquí Porque parece que Parece que voy a encontrar enemigos por aquí Estos son puestos Yo no he visto a nadie Recuerda desactivar las alarmas Sí, sí Estos son puestos Hostias Voy a ir a la torre Voy a ir a la torre y ahora estoy con vosotros Un segundo Un segundo Ahora sigo matando Voy a ir a la torre Un segundito Llegamos a esta zona Y que el mapa no se vea como lo estamos Que podamos ver en el mapa de los enemigos Ya A ver más por cierto Las he desactivado Al menos una No sé si hay más de una Puedo por aquí Eh Hostias El parkour de las torres Las torres Las torres complicándose Las torres complicándose Creo que había que saltar ahí Pero he saltado demasiado No había que saltar Pero vamos Ah Tenía Tenía toda la pinta Y al menos me ha dado la sensación De que Aquí 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 ¿Auto guardados? ¿Qué te hace esto? Ha mucho que desear Los auto guardados ¿Qué está donde está aquí? Las alarmas las desactivaré Todas las alarmas las he desactivado Vale Solo esta vez Bueno De todas formas Yo voy a subir a la torre No al No al campamento Mata el encargado Y consigue la llave de la presión Sí Primero a la torre Y la torre sin matarme Si puede ser La verdad Estaría muy bien Y haciendo un auto guardado Aquí en la torre No No mandándome otra vez A la lancha Vamos Vamos cabeza Vale, no, por aquí Por aquí no hay que saltar Ni hay que hacer nada Vamos hasta este punto Este punto Salto Salto normal Salto lo he hecho corriendo No hay que saltar Ni hay que hacer nada Vemos Hay unas escaleras Y lo tenemos Vale, lo único que había pasado antes Es que he saltado demasiado He querido ir Con un salto fuerte Por si acaso O Al nuevos Bueno, lo que es Vamos a ver Me No 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 ¡Suscríbete al canal!